La autocuración. ¿Cómo crearnos salud? Hola, soy Louise Hay. Me gustaría analizar algunas ideas contigo. Dedico esta cinta a las personas que están preocupadas por su salud y que desean tomar parte activa en el proceso de su curación o en el mantenimiento de su salud. No importa cuál sea la enfermedad. Si eliges trabajar con estas ideas, es seguro que tu salud mejorará. Una vez oí una definición de salud que me pareció muy buena. Decía, buena salud es no sentir cansancio, tener buen apetito, dormirse y despertarse con facilidad, tener buena memoria, sentirse de buen humor, pensar y actuar con precisión, sin torpeza, ser honrado, humilde, agradecido y cariñoso. ¿Cómo estás de salud? Yo no sano a nadie. Mi trabajo consiste en ayudar a las personas a comprender cómo sus pautas mentales crean constantemente sus experiencias de la vida. Todas sus experiencias, las buenas y las llamadas malas. Y en ayudarlas a comprender también cómo esas mismas pautas mentales contribuyen al bienestar y al malestar de sus cuerpos. No deseamos estar enfermos y, sin embargo, necesitamos todas las enfermedades que tenemos. La enfermedad es la manera que tiene el cuerpo de decirnos que tenemos una idea falsa en la conciencia. El cuerpo nos dice que vamos por mal camino y que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Toda enfermedad es una enseñanza que podemos aprender. Por favor, no te limites a quejarte. Quiero librarme de este trastorno. Eso no va a obrar la curación que deseas. Y tampoco así vas a descubrir la enseñanza que necesitas aprender. Este no es un momento para condenarnos ni para crearnos más culpa. Solo vamos a ver qué necesidades hay que dejar marchar. Es un momento para la curación. Para hacer que nuestra vida y nuestro cuerpo alcancen la integridad. Sé que en tu interior tienes todo lo que necesitas para realizarlo. Cuando comenzamos a comprender este proceso, somos capaces de asumir el control de los cambios que deseamos efectuar en nuestra vida. Es un proceso emocionante que se convierte en una de las aventuras más importantes de nuestra vida. Yo creo que en el interior de cada uno de nosotros hay un centro de sabiduría. Y que cuando estamos dispuestos a hacer cambios positivos, atraemos todo lo que necesitamos para ayudarnos. El solo hecho de que me hayas descubierto a mí y a esta cinta, significa que ya estás en el proceso de sanarte tú mismo. Algo ha cambiado en tu interior y ya ha comenzado el proceso curativo. Incluso podrías decirte a ti mismo, ya he comenzado el proceso de mi curación. Igual que todo lo demás en la vida, nuestro cuerpo es un reflejo de nuestros pensamientos y creencias interiores. El cuerpo siempre nos está hablando. Lo único que nos hace falta es darnos el tiempo para escucharlo. Cada célula reacciona ante cada pensamiento que tenemos y ante cada palabra que decimos. La manera continuada de pensar y de hablar produce comportamientos y posturas corporales. Nos produce bienestares o malestares. El rostro ceñudo que tiene permanentemente una persona no es el producto de pensamientos alegres o amorosos. La cara y el cuerpo de las personas mayores muestran con mucha claridad cuál ha sido el diálogo interior de toda su vida. ¿Qué aspecto tendrás tú cuando seas mayor? Verás, yo creo que tenemos el derecho natural a estar totalmente sanos y totalmente realizados en todos los aspectos de nuestra vida. Deseo ayudarte a reclamar ese derecho ahora mismo. Algunas de las cosas que voy a decirte te parecerán muy simplistas. Sin embargo, esas ideas se han puesto en práctica muchas veces y con enorme éxito. Sí que resultan. Por favor, acoge estas sugerencias y añádelas al trabajo que tal vez ya realizas con un médico u otro profesional de la salud. ¿O serán útiles a ambos? Haz una honda inspiración y, si es posible, ponte en una posición cómoda mientras escuchas esta cinta. Simplemente permite que estas ideas penetren en tu mente. Solo aceptarás aquellas que sean adecuadas para ti. No importa si las entiendes o no. Ni si tienen sentido para ti en este momento. Sencillamente, pon esta cinta una y otra vez, aun cuando ni siquiera escuches las palabras. Tu inconsciente las oirá y registrará todo aquello que necesites. Yo creo que toda enfermedad es creada por uno mismo. Evidentemente, no decimos deseo tener esta enfermedad, sino que creamos un ambiente mental propicio para el desarrollo de la enfermedad. Nuestro diálogo interior afecta a cada célula de nuestro cuerpo. Hace poco, escuché decir a un médico, si el cirujano opera a un enfermo sin hacer algo para ayudarle a cambiar la causa de la enfermedad, todo lo que hace es prolongar la vida del paciente hasta que éste pueda crearse otra enfermedad. Como ves, necesitamos hacer algo más que tratar el síntoma. Hemos de eliminar la causa de la enfermedad. Y para eso, necesitamos entrar en nuestro interior, que es donde comenzó el proceso de la enfermedad. Yo pienso que cada uno de nosotros es responsable de todas sus experiencias, de las mejores y de las peores. Todos creamos nuestras experiencias mediante nuestros pensamientos y palabras. El universo nos apoya totalmente en nuestro diálogo interior. O dicho de otra forma, nuestro inconsciente acepta como cierto todo aquello que elijamos creer. Estas dos maneras de decirlo significan que lo que yo creo de mí misma y de la vida se me hace realidad. Lo que tú eliges creer acerca de ti mismo y de la vida se te hace realidad. Y los pensamientos que podemos elegir no tienen límites. Cuando somos pequeños, aprendemos a pensar acerca de nosotros mismos y acerca de la vida, según las reacciones de las personas adultas que nos rodean. Ahora bien, si has vivido con personas asustadas o con personas que eran muy desdichadas, entonces has aprendido muchas cosas negativas sobre ti y sobre la vida. Es posible que aún las creas. Sin embargo, eso no es motivo para culpar a nuestros padres, porque todos somos víctimas de víctimas. Ellos no podían de ninguna manera enseñarnos algo que no sabían. Si tu madre no sabía amarse a ella misma, o tu padre no sabía ser amable ni cariñoso, era imposible que te enseñaran a amarte a ti mismo y a ser cariñoso. Tus padres hicieron lo mejor que podían hacer con lo que habían aprendido de niños. También creo que nosotros elegimos a nuestros padres. Cada uno de nosotros decide encarnarse en este planeta en un momento y lugar particulares. Y creo que lo hacemos porque hemos escogido venir aquí a aprender una enseñanza especial que nos hará avanzar por nuestra senda espiritual y evolutiva. Escogemos nuestro sexo, nuestro color, nuestro país. Y buscamos la pareja especial de padres que reflejen aquello en lo cual vinimos a trabajar en esta vida. Muchas veces, cuando nos hacemos mayores, apuntamos a nuestros padres con un dedo acusador y exclamamos «Vosotros me hicisteis esto». Pero en realidad nosotros escogimos esos padres porque eran perfectos para hacernos trabajar en aquello que deseábamos superar. Cuando somos muy pequeños, aprendemos nuestro sistema de creencias y después vamos por la vida creándonos experiencias conformes a estas creencias. Mira tu vida en retrospectiva y observa cuántas veces has pasado por las mismas experiencias. Bueno, yo creo que te las creaste una y otra vez porque ellas reflejaban algo que tú creías verdadero acerca de ti mismo. En realidad, no importa durante cuánto tiempo has tenido un problema, ni cómo es de grande, ni en qué medida amenaza tu vida. La efectividad de tu poder está en el momento presente. Esto significa que las experiencias que has vivido hasta ahora las has creado con tus pensamientos y creencias del pasado. Pero lo que eliges pensar y creer hoy, aquí y ahora, está creando tu futuro. Tu diálogo interior actual está creando tu mañana, tu próxima semana, tu próximo mes, tu próximo año, etc. Pon atención a lo que estás pensando en este momento. ¿Deseas que ese pensamiento cree tu futuro? ¿Es un pensamiento positivo o negativo? Solo fíjate en él y toma conciencia. No es mi intención crear culpa ni decirle a nadie que está equivocado. Intento hacer que nos demos cuenta de lo que sucede en nuestro interior. Muchas de las personas que nos creamos enfermedades y malestares, ignoramos totalmente lo que ocurre en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Solo nos fijamos en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos o nos duele algo. Si no sabemos lo que sucede en nuestro interior, ¿cómo vamos a cambiar alguna vez? Sea cual sea el problema, con lo único que nos enfrentamos es con un pensamiento. Y un pensamiento se puede cambiar. Todas nuestras experiencias son solo efectos externos de nuestro diálogo interno. Incluso el odio a uno mismo es solo el odio a una idea que uno tiene de sí mismo. Es posible que el pensamiento diga, soy una mala persona. Este pensamiento produce un sentimiento y uno acepta el sentimiento como irrevocable. Pero si eliminamos ese pensamiento, no tendremos tal sentimiento. Los pensamientos se pueden cambiar. Cambia el pensamiento y desaparecerá el sentimiento. Lo creamos o no, escogemos nuestros pensamientos. Es posible que tengamos un mismo pensamiento con tanta frecuencia que no nos dé la impresión de que lo escogemos. Pero si lo elegimos la primera vez que lo pensamos. Podemos negarnos a aceptar ciertos pensamientos. Fíjate si no, en la cantidad de veces en que te has negado a aceptar un pensamiento positivo acerca de ti mismo. Bueno, pues también puedes negarte a pensar algo negativo acerca de ti. A mí me parece que todas las personas de este planeta a las que he conocido o con quienes he trabajado experimentan en uno u otro grado un sentimiento de odio a sí mismas y de culpa. Cuanto mayores son ese odio y esa culpa, menos funciona nuestra vida. Nos sentimos incapaces de hacernos valer y siempre tratamos de complacer a los demás. O tal vez vivimos siempre enfadados y a punto de estallar. Cuanto menores son ese odio y esa culpa, mejor nos funciona la vida en todos los aspectos. Aquí también entra la salud del cuerpo. Según mi experiencia, la idea de fondo en todas las personas con quienes he trabajado es siempre no valgo lo suficiente. Y a esto solemos añadir, no hago lo suficiente o no me lo merezco. ¿Te suenan estas palabras? ¿Vives diciéndote o insinuándote o sintiendo que no vales lo suficiente? ¿Pero ante quién? ¿De acuerdo con qué criterio? Ahora bien, si tienes muy arraigadas estas creencias negativas, ¿cómo vas a poder crearte una vida llena de amor, dichosa, próspera y sana? De una u otra manera, tus creencias inconscientes estarán siempre en contradicción contigo y procurarán que no consigas tus objetivos. He descubierto que el rencor, la crítica, la culpa y el temor causan más problemas a nuestro cuerpo y a nuestras experiencias que ninguna otra cosa. Estos sentimientos provienen de culpar a otras personas y de no asumir la responsabilidad de nuestra vida. Verás, si cada uno es responsable de todo lo que le sucede en su vida, entonces, en realidad, no hay nadie a quien culpar. Pase lo que pase fuera de nosotros, eso es sólo un reflejo de nuestra manera de pensar interior. No quiero decir con esto que justifique el mal comportamiento de otras personas, sino que debemos comprender que son nuestras creencias las que atraen a personas que nos tratan de esta forma. Si te sorprendes diciendo, es que siempre me hacen esto y lo otro, me critican, no me hacen caso, se aprovechan de mí, abusan de mí, entonces, esa es tu pauta. Hay en ti un pensamiento que atrae ese comportamiento. De cierta manera, en tu interior, tú crees que mereces ser tratado de esa manera. O tal vez, tú tratas a los demás de esa manera. Y esto es lo que los demás te devuelven. Todo lo que damos, sea en el plano mental, físico o verbal, nos viene siempre de vuelta. Cuando ya no pensemos ni nos comportemos de esa manera, los demás cambiarán su conducta o la tendrán con otra persona que crea que se lo merece. Ya no atraerás las experiencias que dices que no deseas. Si deseas cambiar una situación de tu vida o un problema físico, la manera de comenzar es decirlo. Dilo tal cual. Estoy dispuesto a dejar que se marche esa pauta interior que me crea este problema o esta enfermedad. Puedes repetírtelo una y otra vez, cada vez que pienses en tu enfermedad. Dilo conmigo ahora. Estoy dispuesta a dejar que se marche la pauta interior que me ha creado esta enfermedad. En el instante mismo de hacer esta afirmación, sales del papel de víctima. Ya no eres impotente. Ahora reconoces tu poder. Dices, es posible que no lo entienda muy bien, pero de alguna forma estoy comenzando a comprender que yo contribuí a crearme este problema. Ahora recupero mi poder y estoy liberando el problema, dejándolo marchar. Esa es una afirmación muy poderosa para hacer que tu inconsciente te apoye. Como he dicho, el rencor hacia otras personas, la crítica a nosotros mismos, la culpa por el pasado y el temor al futuro son las pautas de pensamiento más nocivas que podemos tener. Esta especie de diálogo interior crea y mantiene la enfermedad o el malestar en el cuerpo. Estos pensamientos pueden destruir el cuerpo. El temor puede contribuir, entre otras cosas, a la calvicie, a las úlceras, a los problemas de colon e incluso al dolor de pies. La crítica, como hábito continuado, suele conducir a la artritis. El rencor guardado durante mucho tiempo corró el cuerpo y se convierte en la enfermedad llamada cáncer. La culpa siempre busca castigo y crea dolor. El temor proviene de no confiar en que el proceso de la vida se ocupará de nosotros. Lo más preciado de nuestra vida, ¿sabes? Es el aire que respiramos. Si soltamos el aire y no hacemos otra inspiración, no duraríamos ni tres minutos. Sin embargo, tenemos tal fe en que el aire estará allí que ni siquiera pensamos en ello cuando echamos fuera el aire que hemos inspirado. Ahora bien, si el poder que nos ha creado nos ha dado aire suficiente para respirar mientras vivamos, no podemos comenzar a confiar en que también se nos proporcionarán las demás cosas. La próxima vez que sientas temor, pinza en la abundancia del aire y di confío en que el proceso de la vida cuidará de mí. Siempre que alguien sufre de algún dolor, yo sé que esa persona se ha creado muchísima culpa. El dolor crónico proviene de una culpa implacable, muchas veces tan enterrada que ya ni siquiera la notamos. Es necesario disolver esa culpa para poder eliminar el dolor. La culpa es una emoción totalmente inútil. Jamás hace sentir a nadie mejor y tampoco puede cambiar ninguna situación. Ya ha concluido tu condena. Sal de la prisión. La rabia combinada con la culpa suele contribuir a los accidentes. El grado de la lesión física nos permite conocer con cuánto rigor pensamos que debemos ser castigados. El lugar del cuerpo lastimado nos da la clave para saber de qué aspecto de nuestra vida nos sentimos culpables. Las personas dadas a criticar suelen atraerse muchas críticas porque su pauta es criticar. Suelen estar dominadas por el perfeccionismo, por la necesidad de ser perfectas en todo momento y en toda circunstancia. ¿Conoces a alguien de este planeta que sea perfecto? Yo no. ¿Para qué imponerse criterios que nos digan que hay que ser superhombres o supermujeres para ser medianamente aceptables? Esa es una carga muy pesada de llevar. Yo tuve una infancia muy difícil. Mis padres se divorciaron cuando yo solo tenía 18 meses. A los 5 años fui violada. Fui una niña maltratada y crecí durante la época de la depresión. Mi madre era una víctima. Mi padrastro repetía en su relación conmigo su propia infancia de brutales maltratos. Crecí con mucho resentimiento. Tuve que producir un cáncer en mi cuerpo para disponerme a dejar que ese rencor se marchara. Ciertamente no voy a decir que justifico la conducta de las personas que me maltrataron. Pero pasarme la vida poniendo la vieja y gastada película culpando y albergando la rabia y el rencor no me va a hacer ningún bien en el momento presente. descubrí que ese rencor sólo me corroía a mí y sí que lo hizo. En mi caso el aferrarme al rencor y el culpar constantemente a los que me hicieron daño contribuyó a crear mi enfermedad. El dejar marchar el rencor y el perdonarlos contribuyeron a sanarme. El pasado ya pasó no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud hacia él así como lo que pensamos de él. Qué insensatez es castigarnos ahora porque alguien nos hizo daño hace tanto tiempo. No vale la pena. A las personas que tienen pautas profundas de rencor suelo decirles por favor comienza a disolver el rencor ahora que es relativamente fácil. No esperes a estar bajo la amenaza del bisturí del cirujano porque entonces además tendrás que vêrtelas con el pánico. Es esencial liberarse de las ideas y creencias necias anticuadas o negativas que no nos apoyan ni nos sustentan. Los conceptos que tenemos de nosotros mismos de la vida y de Dios han de apoyarnos no negarnos. sea cual sea la enfermedad si elegimos creer que somos víctimas impotentes y que no hay esperanzas el universo nos apoyará en esa creencia y caeremos cuesta abajo. Cuando alguien acude a mí no me preocupa la naturaleza de su problema sea este de mala salud falta de dinero relaciones insatisfactorias o de creatividad bloqueada solo hay una cosa con la que trabajo y esa es el amor por uno mismo he descubierto que cuando de verdad nos amamos nos aceptamos y aprobamos tal y exactamente como somos todo fluye en la vida es como si ocurrieran pequeños milagros en todas partes mejora nuestra salud nos atraemos más dinero tenemos mejores relaciones comenzamos a expresarnos de maneras creativamente satisfactorias suelo pedirle a la gente que se mire en el espejo y diga me amo y me acepto tal como soy cuando no pueden hacerlo o no quieren o les resulta doloroso o lo encuentran tonto entonces sé que se están matando con sus pensamientos críticos haz este ejercicio en el espejo observa que surge en tu mente fíjate en como te sientes ahí podría estar lo más significativo de tu problema el rencor el hábito de criticar el temor a los demás y el no estar dispuesto a amarte y aceptarte el no querer amarnos solo significa que aún creemos en las viejas limitaciones que alguien nos enseñó hace muchos años generalmente esa persona era alguien que no sabía cómo hacer funcionar su vida pero recuerda que tus creencias restrictivas son solamente pensamientos y que los pensamientos se pueden cambiar cambiémoslos en este instante la única cosa sobre la cual tienes control es tu pensamiento actual para mí el amor por nosotros mismos comienza con nunca nunca jamás criticarnos por nada la crítica solo nos encierra más en la pauta misma que tratamos de cambiar la comprensión y amabilidad con nosotros mismos nos ayudan a salir de ella son años ¿verdad? los que llevas criticándote y no ha dado resultados apruébate y observa qué ocurre la autoaprobación y la autoaceptación aquí y ahora son las claves para los cambios positivos también es importante que liberemos el pasado y estemos por lo menos dispuestos a perdonar el amor es siempre la respuesta para la curación y la salud y el camino hacia el amor es el perdón para sanarnos es absolutamente necesario que dejemos atrás el pasado y perdonemos a todo el mundo es posible que no sepamos cómo perdonar o que no queramos perdonar pero al decir que estamos dispuestos a perdonar comenzamos el proceso de curación no es necesario saber cómo perdonar todo lo que necesitamos hacer es estar dispuestos el universo se encargará de los cómos el libro un curso de milagros dice que toda enfermedad proviene de un estado de falta de perdón y que siempre que nos enfermamos necesitamos mirar a nuestro alrededor para ver a quién necesitamos perdonar yo sé que aquella persona a quien te resulta más difícil perdonar es justamente la que más necesitas perdonar perdonar significa ceder dejar marchar no tiene nada que ver con justificar comportamientos sólo se trata de dejar marchar toda esa experiencia y entrar en el momento presente entendemos muy bien nuestro sufrimiento pero qué difícil nos resulta a la mayoría de nosotros comprender que aquellas personas también sufrían y que hicieron lo mejor que podían con el entendimiento conocimiento e información que poseían para sanar es necesario que estemos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar a perdonar y aprender a amarnos y aceptarnos más a nosotros mismos cuando nos negamos a amarnos nos negamos a nosotros mismos y a nuestra curación la auto aceptación y la auto aprobación ahora mismo son las claves para los cambios positivos en el futuro una de las formas en que sin darnos cuenta nos negamos a nosotros mismos es decirnos que hemos hecho mal criticarnos lo que hacemos y lo que no hacemos incluso el uso de la palabra debería nos limita quítala de tu vocabulario y verás qué cambio se produce en tu vida en mi vida se produjo cojamos la palabra debería y arrojémosla lejos para que no volvamos a escucharla nunca más es una palabra que nos hace prisioneros cada vez que la usas es para decir que tú u otra persona ha hecho algo mal en realidad decimos no vales lo suficiente o has fracasado o vas a fracasar o simplemente está mal empieza a poner atención a la frecuencia con que se usa esta palabra y a lo paralizante que es deja que se desarrolle tu entendimiento y tu conciencia y libérate sustituye la palabra debería por la palabra podría esta expresión te permite saber que tienes elección y la elección es libertad necesitamos saber que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por elección en realidad no hay nada que estemos obligados a hacer posiblemente sería mejor para nosotros que hiciéramos ciertas cosas porque siempre tenemos la opción así pues cada vez que te escuches decir la palabra debería haz que se encienda una lucecita roja en tu mente entonces amablemente la dejas ir la liberas por favor que esta eliminación de la palabra debería no se te convierta en otro motivo para enfadarte contigo mismo solo se trata de tomar conciencia y entenderlo entonces se marcha sola podrías decir por ejemplo vaya hoy he dicho 27 veces la palabra debería no me extraña que sea una persona tan rígida eso sería entenderlo y tomar conciencia eso sería el camino hacia la libertad una de las peores cosas que podemos hacernos es enfadarnos con nosotros mismos el enfado solo nos ata más fuertemente a nuestras pautas a veces creemos que tenemos que enfadarnos con nosotros mismos para poder cambiar quizás llevas años enfadándote y reprendiéndote y aún no has cambiado esa no es la manera de hacerlo piensa en lo que ocurre cuando reprendemos y le chillamos a un niño pequeño toda la alegría de su vida desaparece y si continúan los gritos durante un tiempo el niño acabará literalmente marchitándose sentado en un rincón o se pondrá a romper cosas en la habitación eso mismo le sucede al niño pequeño que llevamos dentro cuando nos enfadamos con nosotros mismos perdemos la alegría perdemos la creatividad perdemos la espontaneidad perdemos la libertad y la salud no necesitamos más rabia lo que necesitamos es más autoaceptación y más amor por nosotros mismos cuando nos aceptamos tal como somos ahora sin criticarnos ni juzgarnos entonces nos amamos de verdad y las pautas negativas se disuelven tienen que disolverse si esperamos a tener un nuevo trabajo para amarnos o esperamos a perder peso para amarnos o esperamos a que alguien nos ame para amarnos entonces estamos negando nuestra existencia si esperamos a ser perfectos para amarnos desperdiciamos nuestra vida ya somos las expresiones perfectas de nuestro entendimiento interior y vamos a cambiar pero los cambios que hacemos cuando nos amamos y aceptamos son siempre positivos siempre de modo pues que dejemos marchar la rabia y todas esas creencias negativas acerca de nosotros y de la vida y comencemos el proceso de aceptar y aprobar quienes somos y lo que somos aquí y ahora siempre nos comportamos de la mejor manera que sabemos el conocimiento y comprensión que ya has incorporado con esta cinta te servirán para cambiar tu vida y disolver las pautas negativas ninguna situación negativa puede afectar nuestra vida si de verdad nos amamos y aceptamos el amor es el poder curativo el amor disuelve la rabia el amor libera de la culpa el amor desvanece el temor el amor por nosotros mismos es el poder que nos sana en el plano físico te sugeriría que además del programa que te haya elaborado el médico busques los servicios de un buen especialista en nutrición podrías pedir orientación en la tienda de alimentos dietéticos o ir a la biblioteca y leer un buen libro sobre nutrición o hablar con algún amigo que entienda la importancia de los buenos alimentos en la dieta y cómo esto contribuye a reconstruir el cuerpo son muchas las cosas que puedes hacer para colaborar en tu propia curación cuerpo mente y espíritu deben estar equilibrados todo esto parece más agobiante de lo que es limítate a comenzar desde donde estás hacer lo que puedas es como limpiar una casa no importa en qué habitación empiezas si continúas finalmente toda la casa estará limpia permíteme que lo repita yo creo que tenemos el derecho natural a estar totalmente sanos y totalmente realizados en todos los aspectos de nuestra vida reclamemos ese derecho y aceptémoslo ahora mismo en la otra cara de esta cinta vamos a hacer una relajación profunda con meditación guiada que te servirá para crearte nuevas pautas de pensamiento que podrás usar para disolver la enfermedad de tu cuerpo y para construirte una salud perfecta y vibrante expresa el creciente amor que te tienes cuidando amorosamente de ese milagro que llamas tu cuerpo y te vas a sentir bien gracias por escucharme nos volveremos a encontrar en la otra cara de esta casete la autocuración pensamientos saludables es preferible no poner este lado de la casete cuando se va en coche por favor ponlo cada noche durante un mes por lo menos quédate dormido con la cinta puesta deja que estas ideas imprimen tu conciencia también puedes ponerla durante el día ni siquiera es preciso que la escuches simplemente ponla una y otra vez tu inconsciente lo escuchará todo pon en práctica las sugerencias que te hago tómate el tiempo necesario para cuidarte mental y físicamente date una oportunidad estas ideas han dado resultados positivos a muchas personas también pueden ayudarte a ti hemos hablado de muchas cosas y hemos hecho aflorar muchos sentimientos eso es bueno todo forma parte de la limpieza de la curación de la realización plena de nuestro cuerpo y nuestra mente ahora durante estos momentos volvamos la atención a la formación de nuevas pautas positivas de pensamiento que nos capaciten para crear salud en nuestro cuerpo nuestro diálogo interior y nuestras imágenes mentales tienen un efecto decisivo en nuestro cuerpo usémoslos en nuestro mayor beneficio si te resulta cómodo tiéndete primero vas a tensar el cuerpo todo cuanto puedas pensalo pensalo más 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 ahora aflójalo inspira profundamente llena el cuerpo de aire como si fuera un globo expira haz otra inspiración profunda a medida que lo echas fuera comienza a imaginarte en un entorno natural muy agradable cualquiera que para ti tenga sentido y donde te sientas seguro haz otra inspiración profunda y mientras exhalas el aire comienza a dejarte ir dejarte ir deja que el temor se marche imagínate que el temor es un barrón negro que flota encima de ti y que tú lo mantienes allí sujeto con una cuerda suelta la cuerda mira como se aleja flotando la nube negra del temor observa la alejarse hasta que ya es tan pequeña que no la ves te invade una sensación de alivio haz otra inspiración profunda deja ir la rabia deja ir la culpa deja ir el pesar deja marchar la envidia deja marchar la tensión durante estos momentos permite de estar totalmente en paz no hay ninguna necesidad de esforzarse esto no tiene por qué ser un trabajo difícil es solo un pensamiento el que necesitas cambiar y yo te voy a ayudar he pasado por esto sé que disolver las pautas de pensamiento contribuye a disolver la enfermedad ahora tu respiración va relajándote todo el cuerpo ya no es necesario resistirse estás perfectamente a salvo incluso puedes dormir si lo deseas permite que se relajen el cuero cabelludo y la frente ahora se relajan los músculos que rodean los ojos los ojos se hunden muy hondo en la cabeza y se relajan ahora ve relajando la cara las mejillas los labios la lengua la mandíbula la garganta relaja la nuca el cuello los hombros esta sensación de relajación se extiende por todo tu cuerpo baja por los hombros hacia los brazos entra en los codos continúa por los antebrazos muñecas y manos sientes los pequeñísimos latidos en las yemas de los dedos es tu propia energía que late ahora relajas la espalda sientes muy pesados esos músculos sientes como se te relaja el pecho la caja torácica el vientre la pelvis los genitales esta sensación de relajación baja por los muslos las rodillas las piernas los tobillos los pies sientes que se te relaja la piel se relajan los órganos internos se relajan tus emociones sientes sientes como te recorre la música y te relaja aún más recuerda el poder que te ha creado te ha dado aire suficiente para que puedas respirar todo el tiempo que vivas cada vez que echas fuera el aire ni siquiera piensas en la siguiente inspiración das por seguro que el aire estará allí tienes fe y confianza en que estará allí ahora amplía esa fe y confianza hasta las zonas de tu cuerpo que necesitan curarse observa cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo sale fíjate en que no tienes que hacer nada hay una inteligencia en tu interior que hace respirar tu cuerpo esta inteligencia interior forma parte de la inteligencia que creó este planeta no estás perdido ni solo ni olvidado ni rechazado eres valioso no te han dejado fuera eres uno con el poder mismo que te ha creado y ese poder te ha dado el poder de crearte tus experiencias el poder de tu mente cada pensamiento que piensas y cada palabra que dices están creando tu futuro ahora decides utilizar ese poder para crearte un nuevo y maravilloso futuro eres muchísimo más que solo un cuerpo eres conciencia pura eres una expresión divina magnífica de la vida eres uno con toda la vida y sin embargo no hay persona ni lugar ni objeto que tenga algún poder sobre ti porque tú eres el único que piensa con tu mente tú eres el poder creador y tú eres la autoridad en tu vida ahora eliges utilizar tu poder y sanarte a ti mismo sí es verdad que cuando eras pequeño hubo momentos difíciles momentos en que te sentiste solo no deseado no amado tal vez fuiste rechazado o abandonado o incluso maltratado y humillado sí sé que esos fueron momentos terribles es posible que algunos hayan sido tan espantosos que ni siquiera los recuerdas pero el pasado no tiene ningún poder sobre ti si eliges vivir en el presente la efectividad del poder está en el momento presente cada momento es un comienzo y este momento es un nuevo comienzo para ti en el aquí y en el ahora así pues cojamos el pasado todo entero envolvámoslo en la perfección del amor divino y soltémoslo dejémoslo ir afirmamos que ahora eres libre no eres tu madre ni sus temores no eres tu padre ni sus creencias no eres ninguno de tus parientes ni sus opiniones no eres ninguno de tus maestros de la escuela ni su severidad y ciertamente no eres ninguna de las limitaciones de tu educación religiosa eres tú una expresión divina y magnífica de la vida eres un ser único especial y maravilloso eres fuera de serie desde los principios del tiempo no ha habido jamás en este planeta otra persona como tú ni jamás la habrá por lo tanto no hay motivos para que haya competitividad ni comparaciones tú tienes dotes y capacidades únicas y tu propia y especial manera de expresarlas eres digno de tu amor y de tu aceptación no por lo que hayas hecho sino simplemente porque existes le ordenamos a tu inconsciente que deje marchar todas y cada una de las creencias negativas que te limitan o te hacen daño de uno u otro modo tienen que marcharse ahora no importa si sabemos o no cuáles son no importa cuánto tiempo han estado allí estas creencias ahora en este momento les ordenamos que se vayan las barremos las borramos las eliminamos las neutralizamos y las dejamos ir afirmamos que estás dispuesto a dejarlas marchar y a liberarte estás a salvo haciéndolo afirmamos que hay una disposición en tu interior para dejar marchar las causas mentales las pautas mentales de tu conciencia que te crean situaciones negativas en tu vida afirmamos que estás dispuesto a dejar que se marche la necesidad de esta enfermedad ahora dejas que desaparezca que se desvanezca que se disuelva en la nada de donde vino afirmamos que estás dispuesto a comenzar a disolver toda pauta de rencor y de inculpación de otros una de las formas de liberarse de los muros de rencor que te tienen prisionero es comprender verdaderamente de donde procede la otra persona penetrar en su comportamiento y ver lo que pasa en el interior ¿qué sabes de la infancia de tus padres? ¿cómo fue para ellos la infancia? ¿cuáles fueron sus miedos y terrores? cuando comprendas eso ya no habrá necesidad de perdón los viejos agravios se disuelven a la luz de la comprensión y la compasión tu niño interior al que llevas tanto tiempo reprendiendo desea escuchar que le amas desea sentirse seguro para ponerse bien y continuar bien cuando eras pequeño lo que deseabas más que ninguna otra cosa era que las personas que te rodeaban te amaran y aceptaran exactamente tal como eras ¿aún andas en busca de esa aprobación? pues bien la única persona que puede dártela eres tú la aprobación de otras personas no tiene ningún sentido si tú no te apruebas ahora quiero que te visualices a ti mismo como un niño de 6 o 7 años y le mires a lo más profundo de sus ojos observa el anhelo que hay a ti y comprende que ese niño solo desea una cosa de ti amor y aceptación abre los brazos y abraza ese niño dile lo mucho que le amas dile lo maravilloso que es lo hermoso que es lo inteligente lo listo lo creativo que es dile que está bien cometer errores cuando se está aprendiendo dile que siempre estarás con él ahora este niño se hace muy pequeñito hasta un tamaño que quepa en tu corazón ponlo allí para que siempre que mires hacia abajo puedas ver su carita que te mira y puedas darle mucho amor ahora visualiza a tu madre cuando era una niña de 5 o 6 años asustada y en busca de amor sin saber dónde encontrarlo cógela en tus brazos y abraza a esa niñita asustada que se sienta segura dile lo mucho que la amas dile que siempre estarás con ella pase lo que pase cuando sientas que se tranquiliza y relaja y comienza a sentirse segura hazla también muy pequeñita para que quepa en tu corazón ponla allí junto a tu niño interior para que ambos se den mutuo amor ahora visualiza a tu padre cuando era un pequeño de 3 o 4 años asustado llorando y deseoso de amor mira cómo le corren las lágrimas por su carita no sabe hacia dónde volverse una vez más pues abre los brazos y acoge su cuerpecito tembloroso ya sabes cómo hacerlo eres bueno para consolar a niñitos asustados consuélale cántale que él sienta lo mucho que le amas ahora no son necesarias las palabras puedes hacerlo solo con sentimientos que él sienta cuánto le amas que sienta que siempre estarás allí con él cuando se sequen sus lágrimas y tú sientas el amor y la paz en su cuerpecito hazlo muy pequeñito de un tamaño que quepa en tu corazón ponlo allí junto a los otros dos para que estos tres niños puedan amarse mucho y tú puedas amarlos a los tres hay tanto amor en tu corazón que podría sanar todo el planeta pero por ahora usemos ese amor para sanarte a ti en el centro de tu corazón experimentas una cálida sensación de bienestar una dulzura este sentimiento comienza a cambiar tu manera de pensar y de hablar de ti mismo ahora ese amor de tu corazón comienza a correr por todo tu cuerpo por las venas y arterias hasta los más pequeños vasos capilares bañando empapando aliviando y curando todas las células de tu cuerpo este amor de tu desbordante corazón lleva alegría a todas las partes de tu cuerpo para que todas las células se sientan dichosas mientras trabajan en mantenerte sano si hay dolor o molestia en algún lugar de tu cuerpo ese amor lo impregna y disuelve el dolor así tu cuerpo queda libre para sanarse el amor lava tu cuerpo como agua fresca y cristalina limpiando todo lo que toca tu cuerpo tu cuerpo sabe sanarse ámalo y apóyalo en esa tarea di elijo ponerme bien ahora el amor de tu desbordante corazón barre y echa fuera todos los rescoldos de viejos rencores heridas y amarguras que puedan quedarte es imposible amar de verdad mientras no se ha perdonado como dice el libro un curso de milagros prefieres ser feliz y estar bien o prefieres tener la razón visualiza delante de ti un pequeño escenario coloca allí a la persona a la que guardas más rencor puede ser del pasado o del presente puede estar viva o ya haber muerto cuando veas a esa persona con claridad perdónala dile te perdono por no ser como yo quería que fueras te perdono y te dejo libre entonces comienza a ver cosas buenas que le suceden cosas que serían importantes para ella ve esa persona sonriente y dichosa aún sonríe cuando dejas desaparecer su imagen ahora fíjate en la puerta de una cárcel que se abre ante ti siente como se sueltan y caen tus cadenas y sales al sol de la vida esa persona está libre y ahora tú estás libre cuando despiertes por la mañana quisiera que fueras al espejo te miraras a los ojos y te preguntaras qué puedo hacer hoy por ti para hacerte feliz hazlo cada mañana empieza a saber qué es lo que sustenta tu vida si algo te preocupa o molesta ve al espejo y di te amo qué puedo hacer en este momento para que te sientas a gusto también quiero que dos o tres veces al día te mires en el espejo y digas te amo de veras de veras te amo haz estos ejercicios durante al menos un mes hasta que comience a resultarte fácil y agradable después continúa haciéndolos simplemente por el placer de hacerlos comienza a repetirte me amo y me apruebo me amo y me apruebo me amo y me apruebo es posible que no te parezca verdad pero repítelo una y otra vez y se te convertirá en verdad otra afirmación que a mí me gusta usar es soy hermosa y todo el mundo me ama el universo te apoyará en todo lo que escojas creer de ti mismo por simple que te pueda parecer este comportamiento por el momento no debes volver jamás a dejar de amarte y aprobarte es hora de que te conviertas en tu mejor amigo en la persona de cuya compañía más disfrutas ahora esa creciente sensación del amor hacia ti comienza a irradiar de ti en todas direcciones tocando a personas lugares y cosas de tu pasado presente y futuro de manera que donde quiera que vayas hagas lo que hagas te encuentres con quien te encuentres donde quiera que estés descubras allí a tu propio amor esperándote volviendo a ti multiplicado tómate un tiempo para ti diariamente procúrate periodos de relajación comienza a visualizar tu cuerpo poniéndose bien y a ti llevando la vida que te gustaría vivir ahora imagínate lo que se siente al estar realmente bien con mucha energía y con un cuerpo que hace lo que deseas que haga recuperándose del todo realizando los objetivos que deseas en tu vida cumpliendo tus deseos imagínate que tienes el tiempo la energía y el dinero para hacer las cosas que verdaderamente te gusta hacer tal vez normalmente no te das el tiempo suficiente para hacer esas cosas pero ahora en tu mente puedes sentir lo que es darse tiempo para disfrutar oye como tus familiares y amigos te apoyan en esto y te dicen me alegro tanto de que te des tiempo para disfrutar imagina como tus relaciones todas ganan más sentido encuentra un motivo poderoso para sanar y vivir céntrate en tus prioridades a medida que trabajes con estas imágenes día tras día y eso puedes hacerlo con toda la frecuencia que quieras tu cuerpo irá respondiendo a la energía curativa que le das sea cual sea el tratamiento que hayas elegido seguir para disolver esta enfermedad y aún en el caso que sea una operación sepamos y afirmemos que toda mano que toque tu cuerpo es una mano sanadora y que tu cuerpo responde bien al tratamiento las células de tu cuerpo responden sorprendentemente bien al tratamiento la fortaleza y la integridad vuelven a tu cuerpo afirmamos que las personas que administran el tratamiento están sorprendidas ante la velocidad con que se produce la curación en lo profundo de tu interior hay una parte de ti que sabe que tienes el poder de curarte a ti mismo no importa de donde surgió la causa de la enfermedad nosotros ahora la liberamos y la dejamos marchar ahora puedes ponerte bien y continuar bien sin temor sintiéndote a salvo si hay algún provecho resultante de esta enfermedad ahora afirmamos que ese mismo provecho lo puedes obtener de una manera más positiva ahora concentramos tus energías en reivindicar tu derecho natural tienes el derecho natural a expresarte de forma creativa de maneras que sean satisfactorias para ti es tu derecho poder hacer lo que deseas hacer y no lo que los demás desean que hagas y sentirte a gusto con ello reclamamos ese tu derecho natural aquí y ahora es tu derecho natural participar de la abundancia y prosperidad del universo vivir bien y sentirte cómodo con la sustancia llamada dinero reclamamos ese derecho natural aquí y ahora es tu derecho tener relaciones amorosas dichosas y armoniosas ser acogido con amor donde quiera que vayas reclamamos ese derecho natural aquí y ahora es tu derecho natural gozar de una salud plena y vibrante con mucha energía que todos los órganos músculos y articulaciones funcionen a la perfección que te sientas a gusto contigo mismo duermas bien y despiertes cada mañana renovado y entusiasmado por comenzar el nuevo día reclamamos ese derecho natural aquí y ahora si en tu conciencia hay alguna pauta que pueda negar o retrasar esto de cualquier forma ahora afirmamos que estás totalmente dispuesto a liberarla y dejarla marchar liberamos y disolvemos toda resistencia afirmamos que ahora estás totalmente abierto y preparado para recibir tu mayor bien y alegría el bien entra ahora impetuoso en tu vida por todos los caminos posibles recibes amor y apoyo los milagros se suceden en tu vida ahora estás dispuesto a amar y aceptar quien eres y lo que eres la inteligencia universal te apoya en esto y estás rodeado de energías amorosas y curativas hacemos uso de esa enorme reserva hacemos uso del poder curativo del amor en lo profundo del centro de tu ser hay una fuente infinita de amor ahora permites que ese amor aflore a la superficie ese amor te llena el corazón el cuerpo la mente la conciencia todo tu ser y radia en todas direcciones y retorna a ti multiplicado cuanto más amor utilizas y das más tienes para dar la provisión es infinita el empleo del amor te hace sentir bien es una expresión de tu alegría interior nos amamos a nosotros mismos por lo tanto cuidamos amorosamente nuestro cuerpo le proporcionamos alimentos y bebidas nutritivas lo ejercitamos de maneras divertidas lo arreglamos y vestimos de formas que nos agradan nos amamos a nosotros mismos por lo tanto nos procuramos un hogar cómodo y agradable llenándolo con las vibraciones del amor para que todo el que entre incluidos nosotros sienta y responda a ese amor nos amamos a nosotros mismos por lo tanto realizamos un trabajo que disfrutamos haciendo un trabajo que utiliza todas nuestras dotes y capacidades creativas de manera satisfactoria trabajamos con y para personas que nos aman y a las que amamos y ganamos buenos ingresos nos amamos por lo tanto pensamos y tratamos con amor a todas las personas porque sabemos que lo que damos vuelve a nosotros multiplicado ahora solo atraemos a personas cariñosas a nuestro entorno porque ellas son un reflejo de lo que somos nos amamos a nosotros mismos por lo tanto perdonamos y liberamos totalmente todas las experiencias pasadas y somos libres escogemos vivir totalmente en el presente experimentamos cada momento como algo bueno sabemos que nuestro futuro es brillante dichoso y seguro somos uno con el universo ahora y siempre lo que sea que necesitas saber se te revela lo que sea que necesites viene a ti en el perfecto orden divino tu curación ya está en marcha ya ha sido aceptada en la conciencia y ahora la curación física va a comenzar a manifestarse no importa si tu conciencia ha escuchado o no lo que yo he dicho porque estamos en comunicación con el inconsciente hemos sembrado nuevas semillas en la fértil tierra de tu inconsciente donde ahora van a germinar echar raíz crecer y convertirse en tu realidad cuando veas aparecer los primeros brotes no digas eso no es realmente tu cosecha de buenas experiencias recoge y cosecha lo que ahora eliges sembrar la felicidad es sentirse a gusto con uno mismo sé que te sientes íntegro y completo todo está bien en tu mundo maravilloso cambiante amoroso dichoso sano seguro próspero creativo en paz estás protegido y guiado por el poder divino te amo la paz sea contigo así sea una 그러a la paz Rider cubicism cosas PB y memorized estos PG